The Metal Family Pues hoy en Metal Family tenemos a una de las bandas más prometedoras del panorama metal, folk, el panorama rock español, vamos a dejarlo hoy porque 50.000 etiquetas al final cada uno siempre tiene la suya, ellos son Celcia y estamos con Diego, el fundador digamos de la banda y bueno pues la verdad que era para hablar un poquillo de vuestro último disco, Serderos de Leyenda háblanos un poco en lo que lleva el disco en la calle que es aproximadamente un mes más o menos ¿Cómo estáis viendo la reacción del público? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y nada pues la verdad es que nosotros estamos súper felices, súper contentos de ver cómo el disco le está gustando muchísimo a la gente, prácticamente todas las opiniones que vemos tanto en redes sociales como en YouTube, como en todos los sitios en los que se habla de él y luego también lo que nos dice la gente en persona pues estamos muy satisfechos, muy contentos y también muy tranquilos porque tenemos una responsabilidad grande, había que superar en Tierra de Hadas, había que hacerlo mejor porque fue un disco que a la gente le gustó mucho y en este había que tratar de superarlo como en cada disco trataremos siempre de superar al anterior porque si no lo hacemos significa que ya tenemos una especie de techo, ¿no? entonces yo creo que había que por un lado mantener viva la esencia que caracteriza en Tierra de Hadas pero también elevándola al siguiente nivel, desarrollando más las canciones a todos los niveles y dándole a la gente algo más elaborado y mejor que en Tierra de Hadas ese es el intento que hacemos y la grama y la gente así lo ha cogido Sí, la verdad es que haciendo una comparación entre los dos este pues lo que dices tú es un par de escalones más en el nivel de Sergio también yo creo que se nota también la aportación de de guitarra, como si se me ha olvidado el mismo nombre del guitarrista, me parece que es Eduardo, si no me equivoco Sergio Culebra Sergio, Sergio, pues la verdad es que se ha notado bastante también composiciones, también pues gente no a la hora de componer que no a lo mejor que te cargases tú con, sean a lo mejor del peso composición, pues que sean más gente componiendo que también dan otro aire a temas y temas más duros, más metal, pero manteniendo siempre también un poco lo que es la esencia de Celtian Sí, una de las razones por las que se han subido esos escalones en cuanto al nivel es la entrada de Sergio Culebra y de Raúl Plaza que junto con David Landero y junto con nuestra lotería pues han formado una base rítmica muy muy gorda, muy potente y se han currado muchísimo la producción de cada canción y ha sido fundamental para que el disco suene más más metalero, más agresivo más potente, pero como tú dices sin perder la magia, la esencia que tenían las canciones de Encierra de Hadas que pese a tener una producción más sencilla más simple en cuanto a guitarra bajo batería por el poco tiempo que en el que se desarrolló esa maqueta buscábamos mantener eso, pero dándole todavía más elaboraciones a base rítmica y a las manifestaciones también como hablaremos de ello también más adelante Sí, la verdad que también pues habéis, digamos, repetido el equipo de Encierra de Hadas productor de Ferratio los mismos estudios el mismo productor el mismo técnico de sonido creo que ha sido todo más o menos también es un poco si la primera lo primero salió bien ¿por qué? ¿por qué tocarlo? siempre obviamente dando el paso hacia adelante que el grupo pedía Claro, a ver yo creo que Encierra de Hadas funcionó muy bien mucho mejor de lo que nosotros nos imaginábamos cuando nos grabamos ese disco y vamos a ver si la cosa ha salido así de bien es por muchos factores no es solo porque Uncel ya tenga a estas canciones es porque hay detrás a muchísima gente involucrada que yo creo que si ha salido tan bien ha sido precisamente porque Chur produce porque Alberto se hará flores en Ingenieros Unido porque Javi Diez está haciendo las orquestaciones y por todo el grupo de gente que nos rodea encantándose de todas las cosas al final esto ya sabes que son vídeos fotos producción exposición entonces realmente ¿por qué cambiar algo que ha ido tan bien? ahora teníamos la oportunidad de repetir la misma fórmula pero con muchísimo más tiempo para preparar las cosas en el final pues a lo mejor no sé cuánto tiempo tuvisteis en en el Reino de Hadas para grabar imagino que habéis tendrido a lo mejor bastante más tiempo para hacer este disco tranquilamente aparte también pilló la que pilló que obviamente a muchos grupos les ha venido bien porque les ha dado tiempo a darle una vuelta más de rosca a los temas no sé si a vosotros eso pasó ya tenías el disco grabado cuando todo el tema COVID pues mira en Tierra de Hadas empezamos a maquetar el disco en septiembre del 2018 y se grabó en febrero del 2019 entonces hubo cinco meses nada más cinco meses y con la banda entrando prácticamente dos semanas de entrar al estudio con el caso de bajar la batería entraron dos semanas antes entonces fue un poco todo precipitado tenemos que grabarlo ese mes porque por el calendario que tenía Cube de grabaciones y demás y entonces claro yo estoy súper orgulloso de Entierra de Hadas y es un disco que me gusta muchísimo pero sí que le falta un poco más de tiempo de hecho alguno de los temas que algún tema de este Sendas de Leyvienda estuvo a punto de entrar en Entierra de Hadas y no entró precisamente porque no dio tiempo que entrara y yo en parte lo agradezco porque uno de esos temas que es Eala por ejemplo yo creo que no se le habría sacado todo el potencial que tiene si se hubiera hecho en el disco anterior porque se habría hecho a las bullas a las prisas y no habría quedado bien y en cuanto a lo de la pandemia y al confinamiento nosotros cuando llegó cuando explotó todo en marzo de 2020 estábamos en plena gira llevábamos ya hechas unas 6 o 7 salas por España incluida la presentación en Madrid y demás y teníamos por delante todo un 2020 que teníamos aproximadamente unas 30 fechas cerradas y claro de repente todo eso se fue al garete y nosotros lógicamente queríamos ir empezando poco a poco hacer canciones nuevas y demás pero digamos que cuando nos encerraron en casa y no había otra cosa que hacer decimos pues empezamos ya empezamos ya hacerlo porque ¿cuándo vamos a tener tanto tiempo? si hubiéramos seguido la gira no habríamos empezado a maquetar en marzo probablemente ahora no estaríamos hablando ya de Sendas de Leyenda estrenado entonces sí que pues esos 3 primeros meses sobre todo fueron pues muchas charlas por WhatsApp muchas videollamadas te mando guitarra te mando bajo editamos mezclamos probamos cosas arreglos y al final la gran parte del disco se hizo realmente en el confinamiento lo que es la composición ya había unos cuantos temas hechos antes pero porque en ningún momento paramos de componer realmente lo que lleva tiempo es coger ese tema y empezar a meterle a guitarra bajo batería empezar a meterle los arreglos pero lo que es tenerlo en la cabeza a nivel de melodías había ya unos cuantos entonces en marzo fue empezar con preproducción no con composición estaba casi todo compuesto quitando 2 o 3 temas que llegaron un poco después entonces bueno así es como se como se compuso como se produjo y como se llevó a noviembre que poco lo grabamos porque claro luego ya más o menos hace unas fechas hace unos meses hicisteis unos shows acústicos para un poco pues seguir moviendo el disco pero creo ya estabais con el nuevo disco y tal y ahora la verdad es que si toquemos madera rocemos los dedos hay una gira muy muy grande tenéis ya habéis publicado en medios y en páginas y en redes y todo esto con bastantes fechas por España tenéis también me parece dos fechas con Mago en la Riviera y Barcelona me parece que la verdad que parece que la cosa con las limitaciones obviamente a ver si se puede ir quitando pero pero más o menos pues la cosa ya ya se va viendo un poco la luz a todos los grupos tanto a vosotros como al resto de los grupos que han tenido que suspender muchas fechas perder mucho dinero de conciertos pero parece que ya un poco se ve un poco la luz si bueno los acústicos que hicimos que fueron Madrid Sevilla Jerez Vitoria y Valladolid en primavera queríamos por un lado no estar parados durante este tiempo aunque fueran cosas reducidas con poca gente en sillas y algo como más formato más íntimo como es un acústico por un lado queríamos no parar de hacer las cosas que nos dejaran hacer para no desaparecer y ala ya cuando se acabe todo volvemos no queremos seguir igual pues eso no como una situación normal pero que de vez en cuando hay alguna cosilla y luego también porque nos parecía una buena oportunidad de despedir en Tierra de Hadas porque claro cuando llegó la pandemia estábamos empezando la gira llevamos como te decía antes llevamos 6 o 7 fechas en Sadas habíamos abierto los conciertos de Mago de Oce en el verano del 2019 y de repente esto lo cortó todo y nosotros claro teníamos prevista de pues eso un fin de gira en Madrid teníamos previsto hacer todavía un montonazo de salas como te digo 30 fechas aproximadamente se tuvieron que aplazar y claro hay muchas de esas fechas que se van a hacer que la gente nos escribe ¿qué va a pasar con el modo que tenéis en la Coruña? que pues se hará se hará en un futuro solo que a lo mejor ya seguro no va a ser la presentación de Tierra de Hadas ya va a ser la de Sendas de Leyenda claro ya va a ser la otra gira claro el concepto se va a hacer pero se va va a corresponder a la gira del nuevo disco y entonces queríamos con estos acústicos vamos a despedir un poco en Tierra de Hadas un disco que tanto nos ha dado que ha supuesto realmente la entrada de Celtian al panorama nacional del metal ¿no? y que no se queden pues lo dejamos a un lado vamos con el nuevo vamos a hacer aunque sea una gira acústica para despedirnos bien de este disco y fue básicamente por esos dos motivos y como dices tú lo de ya se va viendo la luz pues yo ya no sé qué pensar la verdad porque de repente hablo con gente que me dice ya verás como en septiembre que te cagas va a ir todo de lujo ya se va a poder tocar bien y luego ahí luego me encuentro con gente que me dice esto hasta verano de 2022 no va a ser normal no sé qué yo no lo sé mira yo me pongo la vacuna dentro de poco en el grupo nos la vas a poner ahora también dentro de poco aquí en Madrid y y yo espero que si en septiembre la gran parte de la gente está vacunada al menos que los conciertos puedan ser con gente de pie o sea yo si mira el principal problema yo creo que en los conciertos ha pasado que la gente ha venido menos este último año a los conciertos pero no no solo por porque por el COVID no solo por reparo un poco de ir a un sitio cerrado y exponerse que también y es lógico y eso nos ocurre a todos yo creo que también porque para la gente ir a ver un grupo supone más cosas que ver al propio grupo supone estar tomando una cerveza con los amigos estar saltando saltando cantando gritando desfasando y yo me incluyo para muchos para la gran mayoría un concierto es ir a ver un grupo que te gusta pero estar ahí como si estuvieras de fiesta y estar con la gente y el momento en el que tú a alguien le quitas eso es como que el concierto por lo mucho que le guste el grupo como que pierde un poco de interés en lo que yo lo siento tener que estar en una silla con una mascarilla sin poder pedir en una barra una cerveza y en un concierto de rock es terrible entonces yo espero que como mínimo aunque sea todavía con mascarillas yo creo que a la gente ya se lo de la mascarilla le da igual las han permitido no llevarlas por la calle la gente las ha seguido llevando o sea ahora mismo yo creo que la gente te dice firmo ir a un concierto de pie y poder pedirme la cerveza y todo eso aunque tenga que estar con la mascarilla lo firmo yo creo que eso va a ser una sociedad que esperemos que en septiembre se pueda realizar para poder empezar esa gira que como tú dices tan bonita que tenemos tan extensa también que se irá ampliando y que estamos muy contentos de tener con nosotros y además encima también lo que dices tú yo está en varios concertos y claro de estar sentado estás ahí como que te falta algo estás cantando el grupo no percibe que esto está cantando porque no ven a la gente vocalizar y no sé si se están cantando si se están bajando chicle y luego también pues vuestra música es una música muy alegre muy divertida muy que tiende a la fiesta que tiende a la gente pues a saltar a cantar y claro le das una canción súper entretenida súper fiestera y tienes que estar así sentado mirando para arriba y dices es que me falta algo es que tanto al grupo le falta la energía que te da el público en esas cosas como también la energía que recibe que recibe también el público porque están como que no puedo acercarme no puedo hacer nada pero bueno esperemos que poco a poco todo esto pase que se vuelva la normalidad lo más entre comillas normal posible y que podamos seguir disfrutando de la música como a todos nos gusta ojalá ojalá y se vuelva pronto bueno lo que te decía hace el disco salió hace próximamente un mes me si algo la gente que os ha comentado porque habéis estado ya haciendo algunas firmas también de discos hicisteis en Isteria hicisteis me parece también en Madrid no sé si habéis hecho alguna más por España que os comenta la gente que feedback tiene la gente del disco pues a mí esta canción me gusta esta tal no sé que más o menos cómo están reaccionando los seguidores de CERTIAN a SENDAS de Leyenda pues por lo general muy bien la gente que ha estado en las firmas que hemos hecho en Isteria y en FNAC pues nos ha felicitado nos ha dicho que les ha encantado el disco si es cierto que la gran mayoría dice que les ha gustado todavía más que el otro lo cual esto sin desprestigiar en Tierra de Hadas pero como siempre buscamos superarnos y que nos digan que el disco más hecho es mejor que el anterior pues para nosotros es una buena señal porque eso quiere decir que lo hemos hecho mejor y en cuanto a las canciones una de las cosas que más me gusta es que hay diversidad de opiniones muy grande porque mira mismamente hace un par de días en Instagram pusimos una historia para que la gente respondiera con su canción favorita del álbum y luego eso también lo hemos visto en lo que nos decía la gente en las firmas que lo curioso es que no va todo el mundo a las dos tres canciones es como que unas en mayor medida que otras pero al final todas están presentes hay gente que dice unas gente que dice otras pero no hay ninguna canción por ejemplo que no haya salido y que no haya salido varias veces entonces hay que decir que en función del gusto de la gente tiene temas en el disco pues para el que le guste más caña y más sea más metalero pues tiene nueva era tiene sendas de leyenda tiene era por ejemplo que son las más las más metaleras el que le guste un poco más folk y un poco más paraditos y por decirlo de alguna manera pues tiene yedra magia de luna tiene el hijo de ayer yo creo que es un disco variado dentro de que hacemos folk metal creo que la gente hay gente que se esperaba después del single que íbamos a tirar por un rollo más suave y demás y vio que no de hecho recuerdo un comentario que nos decía yo es que no no me no me gusta este tipo de temas más blandos sin casi metal y demás cuando volváis a hacer lo de antes avisadme a ver es un tema que a ver que respeto todos los comentarios muchísimo y de hecho le contestamos y decimos escucha el disco y luego nos dices porque a nosotros nos gusta muchísimo y yo creo que es una cosa que en mi opinión mucha gente del público del metal debería cambiar un poco el chip a que no todos siempre van a ser cijarras eléctricas super bestias a nosotros nos gusta muchísimo 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 el rollo que tiene por ejemplo el hijo del ayer algo más con acústicas más más folk más disney incluso y entonces bueno si no nos gustara el tema no lo habríamos sacado de single pero sí que es verdad que hay gente más purista más metalera que dijo hostias que va a tirar por aquí pero luego cuando escucharon el disco vieron que el primer tema empieza con un riff de guitarra con unos cortes de orquesta que está un poco imitando al típico tema de Nightwish de comienzo de disco o de concierto y fue como vale de acuerdo que parecía que sí pero no pero de todas maneras siempre vamos a tocar muchos palos y de hecho cada vez más ahora estamos yendo un poco más a definir nuestro estilo pero digo yo que en algún momento habrá que empezar a hacer otro tipo de temas y eso que no ya será cuando empecé la gente a decir que ya no tenemos esencia no sé qué pero bueno todo bien bueno pero sería que dijese es que me gusta más el primero que el segundo pero bueno eso ya será bueno pero a ver yo lo que digo siempre objetivamente creo que es mejor disco temas más maduros mejor compuestos y sobre todo muchísimo más muchísima más elaboración de la base rítmica y de las orquestaciones y de los horribles mucho más tiempo o sea eso es objetivo otra cosa es que digas a mí me gusta más Nian tu hechizo los temas de en tierra de gas porque yo que sé me transmite más me transmite más magia lo entiendo no sobra porque eso ya es una cuestión de puede estar el tema tocado con una acústica y con la voz y gustarte más el hecho de que esté más trabajado no implica que te vaya a gustar más pero sí que es verdad que hemos visto que a la gran mayoría de la gente le ha gustado más este disco así que muy contentos genial y bueno a nivel de colaboraciones tenéis Israel Ramos que colabora como si no es en una canción Chus que os ha compuesto una letra y me parece que es Javi que se encarga de las orquestaciones me parece ¿no? Sí, efectivamente las colaboraciones son esas bueno realmente colaboración como tal es Isla porque es la colaboración que digamos ha grabado un tema cantándolo él realmente Chus es el productor musical y ha tenido a bien regalarnos el talentazo que tiene para hacer letras de baladas que para nosotros es el referente aquí en cuanto a letras en cuanto a composición en cuanto a 500.000 cosas pero concretamente las letras de las baladas sabemos que Chus tiene una sensibilidad especial para escribir ese tipo de letras y cuando me dijo que si queríamos nos hacía la letra de la balada dije por Dios por favor y ahora mismo y claro y luego por ejemplo Javi que ya se encargó de las orquestaciones y teclados en el primer disco y ha vuelto a hacerlo ahora y también hubo más tiempo entonces por eso las orquestaciones también tienen más más arreglos y demás y más más elaboración luego Isra por ejemplo aparte de cantar en Al otro lado del camino que es la canción que canta con Sana fue el encargado también de componer y de orquestar la intro del disco la abertura del bosque y bueno lo hicimos también con su trabajo y vamos enorme me imagino que ahora no estáis ahora todavía un poco con el tema promoción moviendo el disco entre medios y cosas de estas pero no sé si estaréis ensayando los temas en el local si estáis más o menos preparando ya un set list pues con como me dijisteis en la presentación con todo el pentero más las canciones más conocidas del anterior disco incluso a lo mejor algún instrumental del disco que sacas en solitario como más o menos estáis estructurando lo que es un concierto digamos de cabeza a cartel vuestro que podéis tener por el cuarto de media de concierto porque claro a lo mejor el de mago está limitado a lo mejor a 45 minutos aproximadamente si pues ya estamos lógicamente haciendo ensayos porque en septiembre empieza la gira de Sendas y Leyenda el 11 de septiembre en San Juan de Alicante pero ahora por ejemplo en verano que hemos tenido alguna fecha de hecho este sábado tocamos en Vallecas en la Magia Céltica en Entrevías a las 10 de la noche y el viernes tocamos en Segovia solo que será acústico lo único porque por el tema del formato reducido de las limitaciones por el COVID y todo eso pues nos han pedido la organización que sea algo más más sencillo ya hicimos ya hicimos un concierto también eléctrico en Jaén día 3 hace 9 días y en verano lo que hemos decidido es que vamos a meter solo estamos metiendo tres canciones de Sendas de Leyenda estamos metiendo por ejemplo en Jaén tocamos Magia de Luna dijo el player y la abrimos de cera porque queremos reservar la presentación completa de Sendas de Leyenda para a partir de septiembre todas las salas que vayamos a hacer y demás ahora cuando la gente venga por ejemplo si viene alguien a Vallecas se va a encontrar pues tampoco sea día del tiempo que vamos a tocar allí pero hasta septiembre como tal no va a empezar la presentación de todos los temas a partir de septiembre cuando toquemos nuestros propios conciertos como tú dices que tengamos hora y cuarto hora y media hora y tres cuartos pues la gente va a encontrar sí todo el setlist o sea todas las canciones de Sendas de Leyenda casi todas las de Tierra de Hadas porque si meteríamos todas entonces ya es que no es un concepto larguísimo ya con dos discos es un concepto que se te va fácil a las dos horas y entonces vamos a a quitar algún tema de Tierra de Hadas y al final siempre habrá alguien que proteste por el que nos carguemos entonces al final pues no sé de hecho lo preguntamos el otro día por redes sociales y la gente no quería que quitáramos ninguno y sí que es verdad que a lo mejor pues rescatamos desde luego vamos a dejar de tocar versiones al menos por ahora y rescataremos a lo mejor rescatamos otro tema instrumental porque queremos mantener la la costumbre de tocar un tema instrumental no sólo por recordar también la primera etapa de Celtia sino también por dar un descanso a Sana en mitad del concierto y que cumple una función también muy importante ahí es clave yo creo que además teniendo un grupo de música celta metemos un tema instrumental está más que justificado entonces la gente se va a encontrar eso luego como tú dices en los conciertos que abramos para Mago de Oz pues efectivamente estaremos limitados a un rayo 35-40-45 minutos y ahí pues haremos un sendis vamos a piñón va a ser lo más directo lo más no sé cómo decirlo lo más representativo vuestro sí lo más representativo y lo más directo tenemos que en esos conciertos tenemos que intentar que la gente que no nos conozca que me imagino que será bastante porque es las miles de personas que va a ver a Mago de Oz queremos intentar que con ese concierto la gente luego quiera venir a nuestros propios conciertos entonces tenemos que darle las conciertos más directas y más más pegaditas y más que más le pegan a la gente de primera escucha así que pero sobre todo centrándonos en sendas de leyenda claro yo agradezco si todo va bien parece que es el 8 de noviembre en la sala de soco no sé si es el 8 20 de noviembre 20 de noviembre pues que así no falla nada yo voy a estar allí viendo viendo conciertos tengo ganas de veros en directo porque bueno hace un par de años ibais a haber tocado aquí donde vivo yo en Arcanda con Mago de Oz un jaleo que no vamos a entrar en eso y al final no pudieseis tocar pero bueno la verdad es que nos queda mucho mucha gente seguido con las ganas de veros y yo creo que aparte lo que comentasteis en el en ese concierto va a ser un concierto bastante especial con invitados con show no digamos mejorado lo demás porque a lo mejor dices toquéis en Curia toquéis con los dos samples y allí lleváis telones y no sé qué a lo mejor hacer pues un show un poco más especial por ser Madrid pero obviamente pues llevar una una concordancia con el resto de la gira siempre y cuando también respetando los esceneros que a lo mejor un escenario a lo mejor no caben los seis claro claro exactamente o sea yo no hago un concierto más especial en Madrid porque bebe la gana porque sí o sea es que hay cosas que las OCO se van a poder hacer que a lo mejor en otra sala de otra ciudad no por el tamaño por el escenario entonces ojo que nos ponen de repente vamos yo que sé al tren en Granada y también es una sala enorme lo que pasa es que el concepto de Madrid es el concepto central de la gira es el concepto en el que trataremos de contar con bastantes invitados ya dependerá un poco de la disponibilidad que por ese entonces tenga la gente pero sí que vamos a hacer un concepto especial va a ser un concierto que merezca la pena que sepa que nos va a ver por ejemplo en Vigo y que vamos a estar en Vigo creo que es el 9 de octubre me parece que aunque nos haya visto en Vigo quiera venir al concierto de Madrid porque no va a ser exactamente lo mismo es como vamos a hacer una presentación especial ese día eso que quiere decir que el resto de conciertos de la gira van a ser conciertos normales no llevaremos nuestra escenografía que será mayor o menor en función de las limitaciones que tenga la propia sala habrá escenarios en los que cabremos nosotros con suerte entonces hay que adaptarse un poco a eso pero en cualquier caso todos los conciertos van a tener una cosa en común que es que nos vamos a volcar muchísimo para nosotros va a ser lo mismo tocar en un sitio que en otro vamos a dar todo de nosotros para que sea un concierto inolvidable en todos los sitios que tenemos sí porque al fin y al cabo la escenografía digamos es un añadido lo que realmente importa es que la banda esté en los estilos 6 tocando los temas y que la gente al final realmente no va a ver una escena en el 6 va a ver al grupo tocar no va a ver si tiene luego un solo el más bonito no sé qué bueno es un añadido pero realmente la gente quiere verlos tocar no creo vamos pero todo suma si metemos cosas pues todo suma pero bueno somos somos una banda pequeña no no tocamos en sitios grandes todavía ojalá en un futuro de momento es ir adaptándose y viendo cada sala lo que se puede hacer y tratar de sacar siempre el máximo partido y volviendo al disco volviendo a la grabación no sé si son 10 temas más la intro y la auto como se dice si llevaseis esos temas o tenías algunos temas más compuestos o o a lo mejor que no llegaron a tiempo a cerrarse para el disco o llevaseis los que están en el disco pues fíjate se quedaron fuera un par de ellos se quedaron fuera un par de temas pero no porque no diera tiempo sino porque consideramos que el disco estaba bien así que no necesitaba más temas y que era mejor reservarse alguno de esos para el futuro es lo bueno que realmente aunque tú no metas un tema en un disco tienes el siguiente para meterlo ahí a lo mejor luego resulta que en el siguiente tampoco te cuadra es que a mí también pasó por ejemplo que cuando terminé cuando grabamos en Tierra de Hadas yo ya estaba componiendo para lo siguiente y decía joder que este tema me gusta no sé qué a ver para el próximo que hagamos y al final terminé componiendo otros que desplazaron a esos o sea entonces bueno sí que es verdad que algún tema pudo entrar más en este disco pero no es porque yo creo que intro es demasiado pero es más que suficiente para el disco y a lo mejor si no se puede quedar demasiado largo para al menos para lo que es la banda ahora mismo sí porque yo creo que hay muchos grupos que vamos a meter 18 canciones y luego al final yo creo que muchos a la séptima nación uff como a veces es un disco súper variado que un tema sea no no sé qué cada uno sabe de su padre de su madre si es un disco más o menos homogéneo muchos dicen es que más de una hora no te aguanto yo creo que yo creo que es mejor ahora dejar con ganas que aburrir que en un futuro la gente valore un tema de 15 minutos en un doble visto todos a todos nos gustaría hacer algo así pero de momento yo creo que es importante dejar a la gente con ganas o sea cumplir sus necesidades no tampoco vas a hacer un EP de 5 temas no hombre o sea un disco de 10 12 temas pero ahora mismo mejor no cansar y si tal en un futuro pues ya aburrir hasta a todo el mundo pero de momento así yo creo que es así que lo que dices tú tener 10 temas y que la gente diga me he quedado con ganas además es que estáis tardando ya en metros a grabar déjanos hacer la gira primero y luego ya grabaremos bueno y una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención es la portada del disco con esas así con un bosque con el con una de ahí muy muy blanca tal como como surgió la idea de de el portadista mira el tema el LP se va a llamar así queremos una idea más o menos de este estilo o preséntanos unos proyectos y ya veremos pues como decimos siempre estamos bueno nosotros no no lo hemos escondido nunca porque vamos se habrá visto en redes sociales estamos ultra contentos con esta portada muy muy contentos y y es obra de Sergio Santurio que es un chaval de Gijón que era que es amigo de de nuestro violinista y y que nos nos dio a conocer Chus o sea su trabajo como ilustrador y andábamos buscando algo así pues pues eso alguien que dibujara algo muy fantástico ¿no? muy de cuento de hadas fantasía bosque natural y este chico pues tenía incluso un un bestiario de animales inventados por él dibujados y eso entonces lo que más me gustó del proceso es que apenas le tuve que decir nada lo que sí te puedo decir es que la portada está basada si alguien es un poco friki y se centra en las letras y demás la portada está basada en la canción Dama Natura habla de una dama de los bosques que los protege que los cuida que es invisible ante los humanos que no se no se puede ver porque refleja los colores del bosque como que se funde con él por eso también refleja la luz de la luna los cabellos en el lago todas esas cosas es un poco los detalles que le di pues mira pones esta dama en el medio y me la rodeas de naturaleza con el reflejo del lago la luna le di esos cuatro detalles los apareció con esto de repente como que maravilla es que además yo en mi cabeza como no soy ilustrado ni sin nada y además estoy muy lejos de serlo pues es como que yo tengo muy claro como lo quiero pero no soy capaz de decirle concretamente aquí pongo un árbol que tenga tres ramas y aquí con un mono colgan no te doy cuatro detalles le pasé la canción porque tanto la música como la letra es la que más relación tiene y lo que está inspirada esa portada y él se puso a dibujarla con lo que yo le había dicho y con la canción puesta de fondo también para inspirarse y salió esa maravilla nosotros estamos contentísimos con el resultado además esta portada para la camiseta de Merchant perfecta y ya la tenemos de hecho la gente que venga a nuestros proyectos ya puede comprar la camiseta con la portada y también tendremos más adelante sudaderas y demás productos bueno pues ya para ir más o menos terminando la charla que le diría esto a la gente para que si voy si van a una una tienda donde esté senda de leyenda se decidan por él por ese disco y no por bueno no por otra banda sino que que le ofrecéis en senda de leyenda para que se animen a comprarlo y donde pueden también comprarlo obviamente bueno empezando por lo último lo pueden comprar en todas las plataformas digitales también lo pueden comprar en el tridente y lo pueden comprar en habitus que es más nuestra tienda oficial pueden acceder a través de nuestra web que está en el enlace en nuestras redes sociales y en cuanto a qué le diría para que se decidieran pues si lo que la gente busca es una propuesta diferente con temas mágicos con con música celta con canciones que evocan un mundo fantástico un cuento de hadas y que te hagan pasar un muy buen rato y que se te queden las melodías en la cabeza además yo creo que es una una buena propuesta para disfrutar mucho musicalmente y yo creo que merece la pena darle esa oportunidad pues la verdad que Diego para mí ha sido un placer volver a vernos ya que estuvimos en la presentación del disco allí con vosotros estuvimos allí escuchando el disco viendo también la relación de algunos seguidores del grupo que habéis invitado y la verdad que no paraban de no de saltar y bailar porque no se puede pero pero yo vi que los que estaban allí les gustó y la verdad que a mí el disco también me entró bastante bien el disco y lo dicho pues desearos todo lo mejor del mundo desde Metal Family y nada pues a ver si intentar a ver si intento engañar a alguien y nos acercamos por Vallecas y si no pues en en la sala Soco pues fijo que nos vemos por allí perfecto pues muchas gracias a ti por este rato y nada esperamos verte por Vallecas y si no por la Soco y pues muchas veces más muchas gracias venga Diego un abrazo y saludo a la banda un abrazo